Agradezco profundamente al rector, don José María Vázquez García Peñuela, a don Santiago Alfonso López Navia, a profesores y autoridades de la Universidad de La Rioja, la generosa circunstancia de encontrarme aquí para recibir esta investidura a nombre de la Academia Ecuatoriana de la Lengua, instaurada pronto hará 150 años en 1874. Experimento, como sin duda mis queridos colegas, de qué modo el corazón pierde la palabra cuando lo agobia el agradecimiento. El Monasterio de Yuso es inolvidable para mí desde octubre de 2004, entonces representantes de la Real Academia Española y de las 19 hispanoamericanas, la norteamericana y la filipina, consensuamos en él la relevancia del repertorio del diccionario panhispánico de dudas, tras cinco años de haber participado en su redacción. Don Víctor García de la Concha, entonces director de la Real Academia, resumió, la redacción de este primer diccionario respondió a una política lingüística panhispánica y fue consensuada línea por línea entre todas las academias. En mi breve lectura, permítanme inducir, no sin atrevimiento, algunos rasgos idiosincrásicos patentes en usos del castellano de nuestra Sierra Ecuatoriana, cuya clara influencia quichua en tono, léxico y sintaxis lo vuelve más elusivo que expresivo. Nuestros usos revelan interiorización, reserva, silencio, talantes significativos de caracteres madurados en siglos, en valles constreñidos entre montañas, riscos, nudos, todo circuito de alturas y de cielo. Sobre el cielo de Quito, el poeta francés Henri Michaud sugería, quien no ame las nubes, no vaya al Ecuador. Según Navarro Tomás, el acento pertenece al pueblo que lo ha producido. No está en las letras ni en las frases, sino en la manera de decirlas. El pueblo no cambia de acento. Tal similitud supone lazos étnicos más estrechos que los del lenguaje. Los límites de los acentos representan las fronteras más sutiles y profundas de la geografía de un país. El quechua, lengua del inga, impuesta a nuestros pueblos originarios, es presencia irrenunciable en el español que heredamos. El quechua de Perú y Bolivia cuenta con cinco vocales. El nuestro solo contiene la A fuerte, la I y la U débiles. En el habla rural, nuestros campesinos indios cambian aún la O final por U y por I. La E como en cúndor, cóndor o suru por zoro. Una clase de maíz y en interjecciones frecuentísimas hasta hoy en el habla serrana, como achachau, porque frío, ayayau, para expresar dolor, arrarrau, queja ante el ardor de una quemadura. Cambios de E en I final permanecen en nuestra toponimia. Machachi, pomasqui, yaguachi, caranqui, chimbacalli. La calle del otro lado. La presencia predominante de I U en el quicho ecuatoriano no explica, pero anuncia, la debilidad de un acento que contagia, quizás, su vacilación al español. Según Humberto Toscano, toda lengua se canta. El rastro más importante del sustrato indígena prequichua se encuentra en la entonación, cito, movimiento melódico con el que se pronuncian los enunciados, que implica variaciones en tono, duración e intensidad de sonido y refleja un significado determinado, intención o emoción, según nuestro diccionario. Nuestra entonación no es uniforme. La de la costa se parece a la del habla antillana, mientras del dejo serrano, comillas, de ritmo lento, pausado y contenido, y uniformidad tonal muy cercana a la del quichua, se acerca al de las hablas de otras regiones andinas. Al centro sur, en Cañar y Azuay, por herencia de cadencias indígenas cañaris, acento, pronunciación e inflexión retroceden hacia una doble acentuación. En la Sierra Norte abrimos poco la boca para articular. Más al sur y al sureste, en Loja, de habla afamada como la más elegante del país, y en parte de El Oro, entonación y altibajo son poco marcados. El tempo de nuestra habla, trasunto del que un día fue, el despacioso tempo vital quiteño, resulta lento para el oyente. Como testimonio de la influencia quichua cañari en entonación y acento, y la citada doble acentuación del castellano en cuenca y el cañar, intento reproducir nuestro dejo en este ejemplo. Magnita, ¿quieres tomar un cafecito con nosotros? Este ratito no puedo, Inés, pero me voy a volver, y ahí sí te acepto. Tono de voz, acento y ritmo de habla, preferencia por ciertas terminaciones, exclusión de otras, alguna subversión morfosintáctica en palabras y frases de formas extrañas a la del español general, permiten enunciar la intimidad de procesos psicológicos que escapan al hablante de cada día. En nuestra morfología es constante el abuso del diminutivo en nombres y adjetivos, terminados en ito, ita. Nunca usamos el diminutivo en ico y muy poco en ilio. Si el diccionario habla del valor afectivo del diminutivo, más que del afecto que algo o alguien nos inspira, o que la pequeñez del objeto, el uso serrano quizá muestra timidez de ánimo del hablante y a menudo cierta sumisión. Tan adherido se halla el diminutivo a nuestra piel idiomática, que hace pocos días, antes de la molestia del taladro, la dentista me dijo, ahora sí, abrimos la boquita. El adverbio también soporta el diminutivo. Abajito queda. Aquí cito nomás voy. No reflejan la distancia que se recorrerá. El lugar al que vamos queda siempre cerquita. Usamos aurita por ahora mismo. Aurita salgo. Cacito te caes, nos previene del peligro de caer. Si acabamos de llegar, explicamos, reciencito llegué. Reafirmamos nuestro cuento con un deberitas, les digo, deberitas. Y nos despedimos con hasta luego. No sea malito, acompaña cualquier solicitud. Vuela guambra al recado, no seas malito. Uso de adverbios como en antes no vino, no denotan tiempo anterior ni contrariedad por la falta de alguien, sino una extraña satisfacción. Es como decir, menos mal que no vino. Antes no llueve, quiere decir, qué bueno que no llueva. En pedí permiso y de ahí me fui, de ahí significa luego. Breve adjetivo es adverbio en ben brevecito y hasta mientras significa entre tanto. Me voy, hasta mientras ordena tus cosas. Repetimos preposiciones para asegurar la certeza de lo dicho u oído. Hablo de deberas. El tío avaro todo quiere de adevalde. El uso de pues, muletilla al fin de la oración, desemboca en psst o psst, silbido casi imperceptible. Chulia significa lo que está o lo que va solo. Mamá, solo encuentro chulia media. Chulia vida, única vida, incita a disfrutar de la existencia que se nos dio. O puede figurar en contexto el sinsentido de una vida oprimida. El ocioso es un come de balde. El abuelo, papá grande. El dedo pulgar, dedo mama. Y la bola mayor del juego de niños de la macateta, la bola mama. La mama cuchara es una muy útil cuchara grande de madera. Si alguien llama a otro y el interpelado es de humilde condición, no pregunta qué, ni qué dice usted. Pide, mande. Que hasta hace pocos años era la forma educada de contestar a mamá y a papá, aunque los tratara a voz de tú. Mande, mamita. Mande, papá. Se ha perdido en lo cotidiano y aún en lo solemne el antiguo tratamiento con vos, acortamiento de vosotros. Hoy se dirige aún a algún indígena sin sentido despectivo. Vos trabajas aquí, Manuel, y vos, sustancio. Son muchas nuestras pseudomorfosis. Mamá me habló. No significa mamá me dirigió la palabra, sino mamá me regañó. De rimana, quichua, hablar o reprender verbalmente. ¿Se generaran estas formas porque el patrón hablaba al indio o al mestizo para reprocharle, no para agradecerle ni halagarle? Es una pregunta. Su uso permanece aún incluso entre gente culta. Hablar atrás significa murmurar. Llevar sirve para llevar y traer. Llorar huacana en quichua usa el vulgo por grasnar o cantar un ave, o también por relinchar, gruñir o aullar un animal. El perro llora, la golondrina o el sapo lloran, uso que ya se señalaba en el siglo XVI. Tener o ser de buena espalda, en quichua cushi uaxia, alegre espalda, vale por ser afortunado. Mientras en español general quiere decir soportar un trabajo, resistir. Acabar a alguien. Mamá me acaba cuando llego tarde significa mamá me regaña fuertemente. Si llegamos tarde nos acaban, vas a ver. Es grande la riqueza expresiva de algunas de nuestras formas verbales. Ser de qué expresa obligación. Es de invitarle al pepito por debemos invitarlo. En era de salir por debí o debimos salir. El hablante al constatar que no salió ni salieron, lamenta no haberlo hecho. Otras veces como en era de que estudies, la forma amonesta suavemente. Usamos saber por soler. Tengo entendido que era una antigua forma española también. Juan sabe pasar por mi casa. También el futuro por el imperativo. Asomaraste por asómate, que significa hazte presente, no nos dejes. Y dejarás de ver, ven, muéstrate. Hay un uso peculiar del pretérito compuesto de indicativo. Al decir Mari Carmen se ha graduado, no comunicamos que ella se graduó hace tiempo, sino que acabamos de saber que esto ocurrió. Adiós, ya han sido las cinco, dice el apurado por son las cinco. La perífrasis guarda un matiz de sorpresa. El uso del gerundio puede equivaler al de un adverbio. Hacer oficio de complemento circunstancial, de complemento de modo o como infinitivo. El imperativo desnudo es fórmula dura para el oyente serrano. Si decimos trae estos libros, oiremos como rotunda negativa, ¿qué haciendo? Si alguien cuenta algo inaceptable, se lo calla con un ¿qué diciendo? Así el hablante indica, el oyente indica que no cree tal barbaridad. A menudo el giro quichua puede haber penetrado hondamente en el habla, afirma Toscano. Muestra de esta penetración intraducible al español general, construcción que el filólogo aconsejaba elucir hace ya ochenta años, sigue en nuestra habla con vigorosa constancia. Son los dame haciendo, dame pasando, da diciendo, deja cerrando y hasta le mando sacando. Si un ama de casa serrana pide a la empleada doméstica, Olga, pásenme un vaso de agua, por favor. Habla correcta y cortesmente, pero su eficacia comunicativa es nula, cuando no negativa. La empleada piensa, la señora amaneció bravísima. Pero si la llaman, Olguita, deme pasando un vasito de agua, sabe que todo está bien. Tengo al respecto una hipótesis sugestiva, aunque improbable. Durante la colonia, nuestros indios debían abstenerse de mandar fuera de su empobrecido hogar. Era inaceptable que ordenara al criollo o al mestizo de cierta calidad. Y generó como en secreto esta síntesis entre quichua e hispánica, que en lugar de mandar, ruega como si pidiera perdón. Un imperativo, imperativo atenuado, en el que el mandante trata de desaparecer. Dame haciendo, da trayendo, y hasta en pasado, me dio escribiendo, dulcifican la orde actual o pasada. Nuestra cocina se expresa todavía en quichua, y hoy con gran ventaja gastronómica. El ocro, el runaucho, el timbusca, los yapingachos, las choclotandas del caucara, que les deseo verdaderamente que algún día los prueben, son excelentes. El chulco, la masca, etc. La comida se sazona con rocoto a falta de ají. La otavaleña chicha de jora se volvió bebida nacional. El ramo de la construcción está en manos indias. Los adobes se hacen de buen chocoto. La cubierta con pingos, chaglias, chahuarqueros. Toponimia y onomástica son los restos más visibles de las lenguas antiguas. Algunas, desgraciadamente, ya desaparecidas. Yo soy Juan Atampán, Blas Llaguarcus, Bernabéz Laznia, Andrés Chabla, y Ciro Guamancela, Pablo Pumacuri, Sebastián Cachicundor. Nací y agonicé en Chorlaví, Chamanal, Nieblí. Nombres españoles ante antiguos apellidos indígenas, apelativos de lugar y de sufrimientos, inician el poema Boletín y elegía de las mitas de César David Andrade. ¿Alcanzan acaso a decirnos algo sobre nosotros mismos? Al no poder despojar a las palabras de su relación con la vida, de su posibilidad de rebelarnos, anhelo que las que he pronunciado hayan traído a ustedes parte de nuestro ser andino, de nuestra habla. La lengua, escribió Gabriela Mistral, es otra sangre que nos calienta el pecho. Lo es, y espero haber mostrado alguno de tantos modos en que nuestra América habla el español. Nuestro español, nuestra sangre espiritual, hecha de tantas sangres. Muchas gracias.